Chile va a guardar tres días de luto nacional por la muerte en accidente de helicóptero del expresidente Sebastián Piñera. Ha fallecido el expresidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique. Así anunciaba su muerte el actual presidente Gabriel Boric. Piñera fue presidente de Chile en dos ocasiones. El helicóptero en el que viajaba y que pilotaba se precipitó al atravesar una zona con fuertes lluvias. Va a ser enterrado en un funeral de Estado.